Pues con una hora de diferencia con relación al tiempo del centro, pero ya estamos aquí, vamos a informar sobre la seguridad en Nayarit. Muy bien, estamos visitando Nayarit desde ayer, llevamos a cabo una reunión del gabinete para apoyar al pueblo de Nayarit, un pueblo heroico, de dirigentes destacadísimos. De aquí era Esteban Baca Calderón, uno de los iniciadores del movimiento revolucionario que participó en la huelga de Cananea, por eso lo encarcelaron. Estaban, estuvo en San Juan de Ulúa cinco años, hasta que triunfa el movimiento maderista, lo liberan. Y de aquí era también un dirigente de la historia reciente de México, un opositor, Alejandro Gascon Mercado, y este es un pueblo pues muy luchador, pueblo bueno, trabajador. Nayarit siempre fue relegado por el gobierno federal, federal, era de los tres estados del norte más abandonados, Zacatecas, Durango y Nayarit. Ahora estos tres estados están siendo atendidos como se merecen y por eso estamos aquí. Vamos, repito, a informar sobre la situación de seguridad y posteriormente vamos a la sección de quién es quién en las mentiras, porque es miércoles y luego abrimos para preguntas y respuestas.